Edgar Martínez, enviado de NMAS, se encuentra en el municipio de Santa Catarina y en Nuevo León con más información sobre estas lluvias. Edgar, buena tarde, te escuchamos. Gracias, Fernanda. Muy buena tarde. Pues como bien informas, de acuerdo con el último reporte de protección civil de Nuevo León, ya llueve en 17 de los 55 municipios del estado. Las lluvias van de ligeras a moderadas, con una corta duración en municipios como China, Linares, Guadaluces, Montemorelos y Monterrey. También en Anáhuac, Iturbide, Santiago, Ciénaga de Flores y Sabinas, Hidalgo. Además, en Abasolo, Allende y Guadalupe son otros municipios que también registran lluvias desde las 14 horas. Como puedes observar a mis espaldas, pues esta lluvia comienza a arreciar y se espera que en las próximas horas se incremente su fuerza. Las unidades de protección civil de Nuevo León y municipios se mantienen en alerta y recorriendo las zonas de riesgo para atender cualquier emergencia. Son 36 puntos los que se han detectado, estos puntos rojos al menos en Monterrey, la zona metropolitana, Fernanda, que ya comienzan a vigilarse, incluso algunos ya han comenzado a cerrarse a la vialidad para evitar accidentes. Como sabemos, se espera que llueva con intensidad y fuertes vientos hasta mañana jueves y también el viernes. Por ello se pide a la población estar atentos a los avisos oficiales y evitar salir si no es necesario. Los teléfonos de emergencia, les recordamos, son el 911 y el 070 aquí en el estado de Nuevo León. Pues a mantenerse en alerta, Edgar. Muchas gracias por el reporte.